hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo quitar cómo borrar por completo el código pin de la tarjeta sin de tu celular xiaomi redmi note 11 de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular venimos aquí en este buscador y vamos a escribir bloqueo tarjeta sin o podéis escribir bloqueo sin vale más describir le das clic aquí ok o si no podéis también entrar viniendo aquí abajo hasta contraseñas y seguridad venimos abajo hasta privacidad y ahora venimos aquí donde dice bloqueo sin aquí te saldrá el nombre de tu operadora le damos un clic y aquí ahora para quitar el código pin de la tarjeta sin le damos aquí para desactivar te va a pedir el código pin que tienes actualmente en tu tarjeta sin si no lo sabes pues el código pin está detrás de la tarjeta sabes cuando compras la tarjeta sin viene en el cual la tarjeta sin viene en una tarjeta más grande pues detrás de esta tarjeta más grande tendrás el código pin si perdiste vale tendrás que llamar a tu operadora pedir el código pin o si no tendrás que pedir un duplicado de tu tarjeta sin vale que sería con el mismo teléfono y luego tendrás el nuevo código pin ok ya lo tenemos desactivado este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial